hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el tan esperado vigilantes porque sí sé que muchos estaban pidiendo que habláramos sobre este spin off de my hero academia y nos habíamos tardado bastante en realizar un vídeo como este pero bueno en este vídeo analizaremos los primeros cinco capítulos del manga y para que continuemos con estas reviews les pediré algo y es que en este vídeo tendremos que tener la meta de mil likes para que haya una segunda parte así que esfuércense plus ultra y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review como sabemos los héroes son la élite de aquellos que recibieron la aprobación del gobierno para utilizar sus quirks por el bien de la sociedad pero que hay de aquellas personas que no fueron elegidas aquellos que toman la justicia con sus propias manos aquellos héroes no aprobados y es así como damos comienzo a vigilantes en esta historia comenzaré por mencionar a los personajes principales primero conocemos a kai mawari koichi el cual tiene 19 años de edad y su queer se llama deslizamiento que le permite deslizarse siempre y cuando tenga tres puntos de contacto puede llegar a ser tan rápido como una bicicleta y claramente por los días él es un chico normal con una vida normal pero hay algo que nadie sabe es su secreto y es que por las noches se vuelve gentleman continuando con la coprotagonista de este manga llegamos con la idol libre pop step la cual se dedica a dar conciertos en las calles su queer se llama a votar y por lógica le permite saltar en diversos puntos pero no puede saltar sin un punto de apoyo y el tercer protagonista que podemos llamarlo el personaje más badass que vamos a encontrar en vigilantes es el limpiador de puño de hierro knuckle duster ya que les he presentado a los tres personajes que llevarán la trama comencemos por fin con la historia y esta historia comienza presentándonos a koichi nuestro protagonista quien admira muchísimo a los héroes pero debido a que su queer es algo inútil no tuvo la oportunidad de convertirse en un héroe profesional a pesar de todo esto por las tardes él se dedica a ayudar a las personas en todo lo que puede usando una capucha de online y la gente terminó por nombrarlo gentleman debido a toda su amabilidad él normalmente huye de los conflictos ya que realmente no es muy bueno para pelear y es ahí cuando nuestro prota conoce a pop step debido a que se encontraba realizando uno de sus shows callejeros y él le advirtió que la policía venía en camino esto provocó que ella lo buscara para agradecerle aunque su primer encuentro no fuera tan bueno posterior a esto un grupo de chicos malos que anteriormente habían molestado a koichi atraparon a pop step acosándola koichi al ver la situación decidió actuar para defenderla pero lamentablemente no era muy bueno en esto por lo que fue golpeado una vez más por estos tipos algo muy importante es lo que se nos menciona aquí y es que él sabía que en ocasiones como esta all might no aparecería para salvar el día y ya sabemos que en alguna ocasión all might había mencionado justo esto no podía salvar a todas las personas pero es entonces cuando la situación estaba en el peor momento posible apareció desde el cielo cayendo épicamente en unas bolsas de basura llegó no cool duster y tan pronto como llegó empezó a palear a estos villanos mientras les pide que les muestren sus lenguas además de que al ver la situación del chico que intentó salvar a pop step le dice a gentleman que se convierta en su aliado y que incluso podría entrenarlo ya que vio en él un potencial y es así como al distraerse un instante uno de los maleantes toma de rehén a pop step y sorprendentemente gentleman entra en acción derribando al maleante y salvando a pop step lo cual es verdaderamente increíble debido a que sabemos que gentleman realmente no tiene mucha valentía excepto en estos momentos cruciales a pesar de lo que acaba de hacer gentleman sigue vengándose a volverse compañero de no cold duster mientras tanto pasamos una escena en donde una persona completamente misteriosa hasta el momento les ofrece a estos maleantes mal heridos algo misterioso y ahora sí cambiando de escenario nos encontramos con no cool duster el cual se encontraba en la casa de koichi tratando de reclutarlo a pesar de que él se había negado a la petición es entonces cuando le comentó que su objetivo era el acabar con los distribuidores de una droga llamada trigger la cual provocaba que el queer de una persona aumentara su poder pero haciéndoles perder parte de su conciencia creando villanos callejeros a los cuales los héroes profesionales no les prestaban mucha atención es por eso que ellos tenían que encargarse de ese trabajo además de que si hay una forma de reconocerlos y es que los que usan esta droga pueden ser identificados por sus lenguas ya que éstas se tornan de un color negro y a pesar de todo koichi decide acompañar a no cool en la investigación ya que sabe que si lo deja solo golpearía a la gente sin razón el plan de no cool es pedirle a cualquiera que se vea sospechoso que le enseñe la lengua y mientras transcurre la investigación se encuentran con pop step la cual propone buscar en internet avistamientos de nuevos villanos para así saber dónde buscar pero justo en ese momento no cool comienza a interrogar a un hombre de traje el cual aparentemente no parecía nada sospechoso es en ese momento cuando aparece erazer head sí exactamente erazer head un poco más joven aparece por fin en el spin off pero justamente erazer head apareció para detener a no cool de lo que estaba haciendo y es así como comienza una pelea entre ambos en la que se nos revela que no cool no posee ningún queer sino que solamente pelea con su propia fuerza física lo cual verdaderamente me parece algo impresionante por parte de no cool y mientras tanto pop step se da cuenta de que el tipo con traje siempre aparecía junto a nuevos villanos por lo que esto nos da a entender que él era el responsable de todo y así mostrándonos que si no cool tenía razón y cuando gentleman decide perseguirlo aparecen los tres bandidos que atacaron por primera vez a este grupo pero la diferencia en este encuentro es que esta vez están usando la droga trigger aunque son detenidos rápidamente por no cool y aizawa quienes habían dejado de pelear es ahí cuando el hombre de traje usa la droga convirtiéndose en un gigante atrapando a pop step rápidamente no cool lo golpea haciendo que la suelte pero comienza a caer sin nada en que apoyarse y como había mencionado su quick solo se activa si tiene un lugar de apoyo por lo cual iba cayendo directamente hacia el vacío es ahí cuando gentleman decide mostrarnos que realmente es un héroe ya que instantáneamente actúa deslizándose por uno de los edificios para servirle de apoyo a step y así salvarla pero esto termina con él cayendo hacia el vacío aunque gracias a que logra deslizarse sobre la mano del gigante el cual quería golpearlo logra caer en unas bolsas de basura amortiguando su caída si al parecer las bolsas de basura en este manga son muy importantes posteriormente a esto aparece a aizawa el cual borra el queer del tipo y lo captura es así como aizawa decide agradecerle la ayuda a no cool aunque a pesar de agradecerle critica su forma de actuar diciendo que no puede atacar a alguien antes de que cometa un crimen porque eso en sí es un crimen a lo que no cool responde que pensando con esa lógica los héroes deben esperar a que un crimen sea cometido para actuar mostrándonos la diferencia de ideologías de estos personajes y algo muy importante que sucedió después de esto es que nos enseñan los principios de un chip entre gentleman y pop step ya que ella decide agradecerle por haberla salvado además de que no cool asevera gentleman su verdadera aspiración la cual es la de ser un héroe y continuando con sus aventuras ya en otro día pop step alerta de que hay una pelea entre unos estudiantes de secundaria a la cual de crawler acude rápidamente a la escena y si efectivamente koichi decidió cambiarse el nombre ya que gentleman no sonaba tan amenazante por lo cual ahora le vamos a llamar de crawler además un importante avance es que ahora usa protectores para así poder ir más rápido y no tener miedo a caer ya que aparentemente su queer podía ir tan rápido como una bicicleta debido a que él no intentaba ir más allá y esta era la velocidad que podía controlar ya que si no terminaba estrellándose contra todo por lo cual al tener los protectores ya no tenía miedo de lastimarse y podía ir con mayor seguridad además de practicar el arte del kuemi que técnicamente se refiere a poder caer con estilo el problema fue que los chicos confundieron su nombre y comenzaron a atacarlo hasta que llegó knuckle como refuerzo aunque quería golpear a los chicos es por esa razón que apareció pop step para calmarlos y es justo en ese momento cuando aparece un villano real que tenía un gran tamaño y un quirk de endurecimiento es por eso que podemos ver un enorme avance de crawler ya que este salva a un bebé además de que rápidamente ayuda en el combate pero claramente quien se encarga de la batalla cuerpo a cuerpo es knuckle descubriendo que el gran poder de este tipo provenía de haber consumido la droga trigger aunque esta misma hacía que no pudiera controlar bien su quirk a pesar de la enorme fuerza del enemigo logran derribarlo con un ataque combinado siendo terriblemente golpeado por knuckle hasta dejarlo inconsciente es ahí cuando los chicos toman una foto del villano para poder identificarlo y escapan al escuchar el sonido de la policía es por eso que deciden mostrarnos lo que la policía piensa sobre esto ya que también se percatan de que el villano derrotado había usado trigger es así como observan la enorme golpiza que le dieron al villano llegando a la conclusión de que a pesar de que hayan detenido al villano lo que los vigilantes hacen es un crimen este evento también causa que se comience a hablar de knuckle y de the crawler aunque aún están confundiendo sus nombres y además de sus actividades como héroe koichi también debe seguir viviendo una vida normal tanto en la escuela como en su trabajo es ahí donde nos muestran que él había rentado un penthouse en un edificio cerca de la escuela claro que no era tan genial como él esperaba aún así quería tener una vida genial universitaria aunque esto no salió tan bien ya que el edificio donde vivía tenía muy mal aspecto por lo que se esparcieron rumores y ya nadie hablaba con él pero después de sus actividades como héroe esto cambió ya que tanto knuckle como pop step lo visitaban muy seguido al grado de irrumpir en su propia casa y revelarles su apariencia sin el traje pasando a otro evento bastante importante se nos dice que durante un show de pop step uno de sus fans usó la droga de trigger para poder llamar la atención de ella aunque debido a esto las cosas se salieron bastante de control pero todo pudo ser controlado nuevamente gracias a la aparición de knuckle y de crowler y al final del día todos se reunieron en la casa de koichi ya que al parecer esa sería su base de operaciones haciendo que koichi se alegrará por su nueva vida universitaria aunque claramente no era lo que se esperaba a pesar de que esto pareciera un evento no tan importante se nos revela que el fan de pop step fue capturado por la policía e interrogado declarando que quien le dio la droga era un desconocido y realmente no sabía nada esto hizo que la policía se preguntara cuál era el objetivo de distribuir la droga de forma gratuita y a desconocidos haciéndolo sospechar de que había un plan mucho más grande que aún no conocían entonces dejaron libre al chico porque claramente no les diría nada importante pero aún así el detective su kauchi decidió seguir al chico para ver si podía encontrar algo el chico al ser tan fan de pop step dijo que sólo hablaría con ella sobre la persona que le había entregado las drogas es por eso que pop step y de crowler decidieron ir a hablar con él sin decirle nada a knuckle porque esto terminaría en una golpiza es así como en su camino se encontraron con una chica que llevaba un parche en el ojo quien le pidió una foto a pop step esto va a ser muy importante así que recuerden a esta chica y al momento de llegar a la reunión se encontraron con knuckle quien ya se encontraba en el lugar sorprendiendo a los chicos y es entonces cuando la chica del parche en el ojo revela su verdadera identidad siendo al parecer una de las villanas más importantes encargadas de distribuir el trigger es así como se nos revelan sus datos su nombre es queen hashizuka además de ser una villana de medio tiempo su queer se llama abeja reina y su habilidad le permite manipular a las abejas usándolas para distribuir la droga de forma masiva es así como termina creando un ejército de villanos al instante afortunadamente el detective que se encontraba cerca rápidamente llamó a los héroes para calmar la situación por lo que en un instante apareció un grupo de héroes para detener a los villanos incluyendo a all mind endeavor eraser head entre muchos otros conocidos que detuvieron a los villanos con facilidad en verdad en este momento esos villanos me dieron un poco de lástima a pesar de todo esto quien realmente detectó la causa de todo fue knuckle que logró atrapar a una de las abejas causándole un pequeño daño a queen y molestándola aunque finalmente se revela que la villana logró su objetivo ya que logró llevarse al fan de pop step para que no dijera ninguna información y es así como llegamos al final de este vídeo ya que si por fin hemos completado los cinco capítulos que les dije y la verdad que no me esperaba que sucediera tanto en los primeros cinco capítulos ya tenemos a la primera villana principal que va a ser obviamente queen hashizuka la cual la verdad me parece una buena villana claramente para hacer la primera y por otro lado hablando sobre los personajes la verdad es que me agradaron muchísimo hablando primero sobre koichi podemos decir que es una representación de lo que hubiera pasado si de q no hubiera logrado convertirse en un héroe y si online obviamente no se hubiera encontrado con él además de que no como ya les dije va a ser el personaje más badass obviamente que vamos a ver en este manga y de y de primera instancia con estas primeras impresiones me agradó muchísimo además de que pop step me parece que va a cumplir el papel de informante y creo que es una buena aportación muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal los cuales nos apoyan muchísimo así que muchas gracias a alexander c magnistar toga jimiko y kalelisios dinerillo muchas gracias a todos ustedes por darnos tanto apoyo y ahora así sin nada más por añadir bye bye